Gracias por permanecer con nosotros aquí de mañana, ya estamos en el café caliente y tenemos a nuestro invitado, el doctor Sergio Romero, gastroenterólogo y vamos a hablar con él de algunos tópicos y de situaciones. Buenos días doctor, gracias por venir. No solo compartir este escenario con grandes amigos, sino personas conocedoras de este medio y además ese público que siempre merece respeto de parte de nosotros y decirle que la Navidad es un proceso, es un tiempo, es un tiempo que nosotros debemos no solamente ser comedidos en algunas cosas que nos hacemos exceso y tú ves los números que han pasado en las últimas semanas, hemos sobrepasado en cuanto a complicaciones debido al tema que vamos a hablar, que muchas personas se descontrolan en esta época pero pensar que la época de la Navidad es juntarse con la familia, pensar que es el nacimiento del Divino Creador que es solamente un individuo en el mundo, ha sido capaz de dividir la historia en antes y después el mundo en antes y después, por más que en religión que usted tenga, otras divinidades que usted crea usted tiene que pensar que no puede ser un tonto, una persona que divide la historia del mundo y que también del mundo entero se habla de antes y después. En estos tiempos de Navidad, doctor, hay muchos problemas con las ingestas ¿Qué podemos decirle al pueblo dominicano? Yo siempre he dicho que las ingestas no son malas siempre que no sean muchas, siempre que no sean adhesoras y cambios de sazones de manera frecuente durante todo el día Mira, sí, es cierto lo que tú dices en esta época donde nos reunimos y el dominicano, principalmente el latino pero el dominicano es cuando se reúne hay dos cosas que hace bebe, come y habla alto Está bueno ¿Sí o no? Sí o sí Si no, no hay reunión No, no Si hay eso, no hay una reunión Y no ha pagado el malo este a esta fecha Exactamente, y la fila larga el último día No es dominicano No es dominicano Nosotros por tradición tenemos eso Además que nuestras, en gastroenterología cuando me preguntan Doctor, ¿qué puedo comer? Digo yo, mira, la comida no es mala Comer no es malo Lo que pasa es que comer tiene algo que sí debemos de controlar Que es la frecuencia con que se come y la cantidad con que se come y a la hora que se come Ya Entonces, ahí es que tú tienes que saber Entonces, ¿qué es lo que pasa en Navidad? ¿Qué es lo que pasa en esta época? Visita al primo, visita a un vecino, visita a los amigos, vienen de Estados Unidos, vienen de cualquier latitud del mundo Amigos, hermanos, familia Entonces, nosotros como tradición latina Mientras estamos juntos, estamos comiendo Estamos disfrutando Mezclamos sabores O tomando O tomando El alcohol El alcohol y comer Se desligan mucho en el sentido de que uno puede ser Que la comida De una forma u otra Te pueda Como dicen A mí me cae mal Cuando yo como Así me sofoco Depende de la bebida Hay bebidas como la cerveza Cuando tú Cuando tú tomas mucho Y no ingieres alimento Ahí viene el problema Te da un problema Pero cuando tú comes mucho Y ingieres gran cantidad de alcohol También vienen los problemas O sea Porque cuando comes Cuando no comes El nivel de alcohol Que es una caloría vacía Que tú Es como dice Como decía la salsa Bebes ron sin bañarse Bebes ron sin bañarse Bebes ron sin comer Eso es lo que significa eso Entonces cuando tú no comes Tus niveles de azúcar Disminuyen Viene El alcohol El alcohol de dissenasa Degrada el alcohol rápido Si tú te fijas Que el emborracharse No es la cantidad de alcohol Que tú te tomes Es la frecuencia Con que lo haces Si es muy frecuente Si tú te fijas Un trago tras otro trago Exactamente Viene Si tú Si tú sueltas el vaso Y deja el tiempo Si tú sueltas el vaso Te desemborracha menos Si te mantienes Con el brazo en la mano Te emborracha más rápido Porque La frecuencia Porque la cantidad de alcohol Que llega Al estómago Se des Es una de las sustancias El alcohol es la una de las sustancias Que más se metaboliza Más rápido Que existe Se metaboliza rápido En segundos Ya está en tu torrente En tu torrente sanguíneo Porque El alcohol de dissenasa Que está en el estómago Pasa al hígado Inmediatamente A metabolizarse Inmediatamente O sea Tú tienes Tú tienes Una sustancia Que es muy rápida Compite con cualquier tipo De medicamento Compite con cualquier tipo De comida O sustancia O energía Que tú ingieras Doctor Y esa comida Media libra de chicharrón Una libra de chicharrón Eso es lo que te estoy diciendo No sé Eso es algo existente Lo que te sé Y muy bueno Lo que pasa es Que tú te comes Esa media libra de chicharrón Y de repente Llega a la casa Y están haciendo la lasaña O viene un vecino Y lleva O tú sales Ponga con la casa del primo Ponga con la casa del primo Desde que tú llegas Bueno Aquí te Mira lo que te guardé Entonces Tú comes más Tú comes más Y con frecuencia Sin hacer De la digestión De manera adecuada Ahora bien La manipulación De los alimentos Se manipulan Muchos alimentos Con manos contaminadas El agua Porque si tú te fijas bien La gran mayoría De los problemas digestivos Que surgen Son problemas Por contaminación Sí Y por exceso De la comida De nosotros Y muchas veces Que se guarda Y no se calienta Tú sabes que La cadena de frío Se debe mantener La gente cree que La cadena de frío Tiene a ver Porque te mantiene frío Si no La que tú mantenga La temperatura adecuada Cuando una comida Pasa de una temperatura A otra O sea de la nevera A afuera O de fuera O a niveles de la nevera De la nevera Tiene tendencia A ser como una placa de Petri La placa de Petri Recuerda que cuando Dimos química Lo cultivo de batería Así mismo Se convierte Porque ahí tú tienes Toda la energía Y tú tienes carbohidratos Ahí tú tienes Ahí tú tienes Azúcar Ahí tú tienes de todo Todos los nutrientes Todos los organismos Reviven o viven Exactamente Nosotros tenemos También unos Unos protozoarios Que viven Con nosotros Que son las amebas Y eso Y ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Recuerden que tenemos Una Una potabilidad Por debajo de 60 Del agua Sí El principal vehículo De contaminación del mundo Es el agua Es el agua Y si tú tienes Un nivel de Potabilización En un pueblo En un país Por debajo de 60 Que no llega ni siquiera A 80 Hay problemas Dicen ellos Que sale de allá Y que en 90 Porque la tubería Es que la daña Donde tú ves Que la tubería De drenaje De aguas negras Y la de agua Están paralelas Doctor Entonces Y muchas veces Perforadas Perforadas Y que contaminan Una con la otra Tomando en cuenta Estos puntos Que al momento De consumir También se deben De evaluar ¿Por qué se producen Estos trastornos Estomacales? Está la de Contaminación Contaminación Mal manejo La falta de frío Y la cadena Y el aumento De las manifestaciones Con pacientes Que ya son Que ya tienen Que ya tienen problemas Gastritis Aguda o crónica Entonces ¿Qué recomendación Tiene el médico Para afrontar Estos temas Y que la gente Pueda tomar Las previsiones Antes? Eso La prevision Es lo mejor Porque sabemos Que son Después que se producen Son enfermedades Autolimitadas O sea que no son Enfermedades graves Pero son molestosas Como yo le digo No matan Pero mortifican Degradan Degradan Y te quitan Y no Y te quitan La alegría La alegría De tu Ambiente De tu navidad Te la quitan Entonces ¿Qué es lo que debemos hacer? Es primero Tratar de hacer Una digestión adecuada No comer tan frecuente Y tan gran cantidad Porque si tú comes frecuente Tiene que ser En pequeñas cantidades No te hace Tú comes cinco veces al día En pequeñas cantidades Tú comes Ocho Ocho Diez Doce Cuatro Ocho Tu última comida sólida Y no te causa problema En pequeñas cantidades Ahora Si tú En ese mismo horario Te agrocha Diferentes Gran cantidad Y diferentes sabores Y diferentes movimientos Y aparte de eso Le sumas el alcohol Que es la caloría Que es la caloría Te olvides de tomarte Tus medicamentos Del azúcar Te olvides de tomarte Tus medicamentos De la presión Porque las personas Cuando dicen Estamos en navidad Se cogen Un quince días sabáticos Sí No quieren No quieren No quieren Bueno Si me tomo zapatillas No puedo beber Rompen las reglas Rompen todas las reglas Está todo así Exactamente Sí Entonces ¿Verdad? Tratar de que Sus alimentos Que vayan a ingerir Bien manipulados Que no estén muy manipulados Que sean Bien conservados Y la frecuencia De la comida Tiene que ser Gradual Las bebidas Y también Tenemos que controlar Las bebidas Porque nosotros Ahora mismo Nos brinda Te me brinda Un whisky Llegamos a una casa Por aquí estamos Viviendo cerveza Cuatrocientos Cuatrocientos y pico De intoxicados Eso es lo que le estoy diciendo Entonces Hemos abusado De las bebidas Alcohólicas ¿Por qué? En Estados Unidos En cualquier país De la Europa Te venden Las toras De las alcohol Que tú quieras Pero tú No llegas A agarrar Bebete todo ese alcohol Y salir a la calle A manejar ¿Cuántos accidentes Tenemos este año? Superamos Bueno aquí hay Aquí hay lugares Donde se vende A través de una ventanilla ¿No se muestran por accidente? Aquí hay lugares Que no hemos podido Entender y corregir Ventanillas Para que te vendan El trago En tu vehículo Exactamente Yo Una vez Vine a un extranjero Un amigo mío Y él se tiró fotos En un dry drug Porque él dijo Esto no lo voy a ver yo nunca En mi país No lo voy a ver Porque si la ley lo prohíbe No Entonces tú Permites Que se venda La bebida Una cosa doctor Yo vi a alguien Que se tomó Un memprasor Y que va a empezar a beber No 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 Eso es Eso no es verdad Es una protección Me dijo él ¿Qué tú haces? El diabetes El diabetes Tomás Es un memprasor Si tiene problemas De tipo gástrico Una gastritis Una Pero no Es porque Es un memprasor Lo primero que no va a evitar Es que se emborrache Si bebió alcohol No es que para el estómago No Pero hay bebedores que dicen Que se tiran un chicharrón Para Para hacer el estómago No no Si si Para arrepentimiento del estómago Y resistir No mira Lo que pasa es que la grasa Al ser el combustible ideal Del organismo O sea El organismo tiene su banco Su banco como Tu guardas Los 200 pesos que te sobran Porque nosotros no sobran Más de 200 pesos No nos sobran A los que lo podemos Tener 200 pesos ahorrados El organismo tiene su única Su única fuente de energía Es la grasa Por eso que engordamos Nosotros Si tu Ingiere 2000 calorías Y consume 1500 Esa 500 El organismo dice No esto no se pierde Entonces donde Es la guarda Es en los adipositos En las células grasas Por eso que engordamos Entonces La primera fuente de energía Cuando tu deja de Comienzas de ejercicio A consumir más calorías Y a ingerir menos El dice No pero yo no voy a morir más Saca esa grasa Y la convierte en energía Que eso lo necesite Entonces nosotros queremos Que nuestra población Primero Que coma De manera Controlada Y si ella va a tomar Algún tipo de bebida Que sea controlada Y que no mezcle bebida Muy bien Que no mezcle bebida Que no piense Que la navidad Es la última navidad Que va a vivir Sino que La navidad Tiene otro sentido Que es Usted reúnirse Con su familia Hablar mucho Comer lo adecuado Y comer sobre todo Sano Porque la gente dice No el chicharrón Critica mucho el chicharrón Pero aquí hay muchas Comidas que hacen Más daño Gracias doctor Por sus recomendaciones Y su visita Agradecido De mañana Y sepa que este es Su programa También somos vecinos No, no, no No importa Entonces Los vecinos se mandan Cieguitos ¿Sabes lo que es el cieguito? No El cieguito es la comida Que les mandaban Escapada Ya Pues señores A ustedes las gracias Porque nos han permitido Desarrollar estas dos horas De su programa de mañana Y mañana nos encontramos Nuevamente Dios Mediante En este es su programa De mañana De 7 a 9 Por el canal 10 De Telenot Gracias En nombre de todo El equipo De este espacio De mañana